buenas noches vamos a ver la siguiente parte del juego de las redes hoy prácticamente no se lo ha hecho el juego ni nada me he dedicado a reparar el que había porque si no luego se ponía muy complicado como ven esto ya está bastante más simplificado entonces ahora se trata de los siguientes he puesto modo juego y modo aprendiendo, modo aprendo es este aquí tenemos clic en la casilla la ponemos aquí señalamos las casillas llegamos vale y vemos la solución como ya la hemos visto antes pica en la casilla que van si solo picamos una vez y solo picamos una vez tenemos dos opciones a ver si la pieza se la come ahí o no se la come este código no es multi pero bueno ya que está hecho lo dejaremos vale pero bueno eso es una opción siguiente opción los errores eso ya lo hemos visto siguiente opción la casilla vamos eso no tiene vamos a limpiar el tablero es ahí eso ya está claro bueno aquí le he puesto unos paréntesis aquí para que se vea más clarito la casilla no es E6 es E5 aquí esta casilla no es E6 es G5 vale y tenemos que buscar la E6 E6 esta y ahí pondríamos la torre vale correcto bien eso está ya claro limpiar tablero esto le he hecho también aquí otro detallillo y en la casilla te pone esto en la casilla te pone esto en verde y el blanco va para arriba por si pincamos aquí por aquí y quedamos a la captura por aquí vale a otra pieza y vamos pero esto pegamos la puesta de arriba vamos 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 que eso no tiene nada que eso esto que ese código ya está terminado ahí aquí se me ha ocurrido tratar de otro jueguecito le voy a poner aquí otro jueguecito para que se tenga otro jueguecito más lindo pero a mí esto no me interesa a mí lo que me interesa ahora mismo es muero de juego eh se borrará el tablero eh ahora podemos poner la blanca abajo o la blanca arriba como queramos vamos a echar una partida con la blanca abajo y y observemos que los peones ya no pican en la casilla esta como en el vídeo número 6 ya pican solo en esta y en esta ya ninguna casilla más que está venga ahí avanza el peón aquí nos indica la que está jugando aquí la negra arriba y aquí esto esto es una cosa que esto es un apoyo un apoyo mío vale para poder llover cuando clico y clica pero eso es una cosa que me está sirviendo a mí de apoyo pero eso se lo quito el peón aquí y aquí ya no va vale así pero pero ahora al hikagi si come si come ven ahí clica 10 y come vale ahora la dama que ya se ha quitado los movimientos antiguos ha quitado ya funciona como como funciona la dama no funciona como antes eso se ha quitado ya todo se come este peón vale y amenaza este este y este vale bien ahora vamos a sacar el caballo por ejemplo las casillas y también ya está todo el código resuelto todo está perfecto no va a más a ninguna casilla solo a esta y ahí está vale bien ahora vamos a hacer un ahí vamos a hacer una tontería de la negra ven 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 ahora vamos a sacar al fin si se fijan ya no pisa las casillas ya solo solo indica la que va el al fin aquí aquí por ejemplo y ahora las negras avanzan ahí ahora el jaque ya lo hemos modificado también y la moto nos indica justo las piezas que tenemos que usar no podemos usar solamente o las que están verdes o las que están rojas vamos a dar un jaque jaque ya no sale ese cero que salía aquí y esa esa ya sale el solo el mensaje voz jaque aceptar ahora el rey es la única pieza en abel paz el truee que hay aquí vale tiene que jugar el rey el rey se va a comer la dama y ya aparece la dama aquí vale y ahora juegan la blanca clica en el alfi y están apuntando al rey el rey se lo comen ya que maten vale así va este tema de programa ahora ahora vamos a iniciar la partida otra vez limpiamos el tablero y vamos a jugar con la blanca arriba o sea vamos a jugar con negra y entonces para jugar con negra habría que sacar la pieza blanca primero aquí este pasaría aquí este vendría aquí este vendría aquí fíjense que los peones ya no nos señalan la casilla solo tengo que utilizar la última casilla que tengo usada la última es la que me sirve de referencia a la que hay que atenerte ponemos las piezas si yo clico aquí como aquí y si clico aquí como aquí vale ahora la dama viene a esas casillas no viene a otra se come el peón vale ahora amenaza este peón este 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 y este ven ahora la dama negra ven ahí está se come a la dama blanca vamos ahí vale ahora los blancos sacan el caballo aquí el peón este va a mover aquí por ejemplo por ejemplo este aquí vale ahora este que come este peón ya que vale hay que mover el rey aquí por ejemplo ahora este caballo le va a comer este peón caque vale hay que mover el rey que está en abel falso y en abel trude aquí ahora este caballo se come esta torre vale vale este caballo se come esta torre vale ahora este peón le come este caballo vale bien esta dama esos son los movimientos que tiene la dama vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar y ahora se va a comer el rey ahí está jacu mate vale bien ahora este este al fin ya está todo en abel como ponga jacu mate ya en abel empezamos la partida blanca arriba o la blanca abajo como quieran da igual es lo mismo este peón dama este peón dama caballo aquí caballo come peón amenaza caballo come caballo vale bien eso es lo que se ha hecho ya se ha perfeccionado el juego este aquí ver los movimientos si yo lo desactivo pues no pasa nada porque ya lo que pasa es que no que no se ve los movimientos pero la mano eh si está activa en realidad la casilla si está lo que pasa es que está ven está puesta de su color vamos este caballo viene aquí aquí ahí no y aquí ven caballo viene aquí este viene aquí y aquí sacamos este peón es este peón es este peón que viene aquí aquí no aquí sí está la casilla bueno está señalada la casilla tiene lo que pasa es que lo tiene en su color este ven aquí ahora este ahí este y este come pero si no queremos comer avanzamos este aquí eh y si ahora clico aquí nos podemos comer cualquier otro de los dos vale bien eso es lo que se ha hecho hoy mañana intentaré hacer que cuando este alpi vamos este alpi ah bueno es que tiene los movimientos quitados vale este alpi venga aquí yo no tenga que hacer esto para el hacke que él solo detecte el hacke eso es lo que voy a hacer mañana si tengo tiempo hoy me he dedicado a perfeccionar todo lo que teníamos y y y y ya está y simplemente simplificarlo todo un poco he diseñado otro jueguecito que intentaré hacerlo mañana vamos a ver si si no hay ninguna historia pues lo haré también pero parece que es una tontería no sé pero ya lo haremos y ya está y esto es es lo que se ha avanzado hoy limpiamos el tablero y modo juego blanca arriba blanca abajo como quiera pueden jugar un paso ya este solo anda un paso este anda dos eh este este come ahí o puede avanzar este puede comer o puede avanzar este puede comer o puede avanzar o puede avanzar todo como quiera Se ha hecho hoy la parte de los peones laterales, que no funcionan solamente cuando hay una pieza, se ha puesto la blanca arriba y la blanca abajo, se ha perfeccionado los jaques y los mates y se ha repasado un poquito el código y se han hecho unos ajustes prácticamente. El código hoy prácticamente es el mismo que hay, porque no hemos hecho una pieza blanca arriba, es lo mismo una imagen, voy a poner la torre en el A1, pues la pone en el A8, vamos que eso es prácticamente lo mismo. Este es el código que se ha hecho, que por cierto, que por cierto, aquí no he puesto yo hoy, vamos a ver, pero se ha hecho muy poquito código, aquí me he puesto aquí, vamos a ver, aquí me quedo el 17 del 01 del 2018. Prácticamente el código no se ha modificado, prácticamente, se ha mejorado el que había y poco más, que no es poco, vamos, que no es poco. Se ha ajustado los jaques, para que esto haga, cuando este se activa, esto se ponga en posición, para que no de problema, para que se ponga en su sitio automáticamente. Suelta, este botón lo he hecho yo porque me hacía falta para un código, para que juega las negras, juega las blancas, ahora ya con esto, pues puedes poner, si juega las blancas, pues las negras en aves, y si las negras, pues las blancas en aves, pero eso ahora mismo no me interesa, porque hay que probar las piezas y no me interesa a mí que esté esto muy bloqueado, ya se bloqueará próximamente. Esto que es, busca hack, esto es el código que hice yo la otra vez, pero al final no lo he tocado, al final hoy no, no, eso es lo que yo digo, de poner alpi que detecte la pieza antes de yo darle aquí otra vez, o sea que la detecte automáticamente. Y esto es lo que estuvimos viendo ayer, ya esto lo vimos ayer, lo que expliqué, los códigos los voy a dejar en botones, porque si algún día liberalizo el código este, pues en botones, pues lo tiene, este botón acepto, este botón acepto, y ya lo tienen un poquito más fácil, que hay que hacerlo todo junto, porque si lo acepto junto con eventos y cosas, a la hora de modificarlo va a ser más labrintoso, más, por lo menos yo lo pienso así, lo veo así. Yo prefiero tener en cada botón una cosa y ya sobre esa cosa hago yo lo que, lo que tenga que hacer. Vamos, esto ya lo vimos en la otra vez, avanza al alfi arriba derecha, abajo derecha, aquí este botón arranca arriba y a la derecha, pero vamos que esto no tiene mucha historia, esto lo puedes poner en un, todo en un evento, pero ahora resulta que al final este se va a hacer más follón, más, más follón. Y el día que liberalice, yo creo que esto va a ser más, más, más fácil de entender. Pues nada, esto es lo que se ha hecho hoy, y esto es lo que vamos a hacer, y mañana haremos otro vídeo, porque ya le digo, quiero, en esta parte, este programa, quiero tener la historia de su fabricación, para que me entiendan. Y este botoncito, que no le hemos dado, es la licencia aún, nada más, este botoncito, que nunca le tocamos, es la licencia, vamos, pero no tiene mucha historia. No, 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 no con